Muy buenas de nuevo, gente. Vamos a seguir. Nivel 2. A ver cómo nos... Eh... Danos sustitos. Joder, cómo me da. Voy a cancelar, que lo dije en anterior vídeo, si no me equivoco. Sí. Y ahora invocamos para esta nueva zona. O intentamos invocar. Coño. Esto ya empieza a ponerse a mi nivel. Bien. Tengo la blanca allí también. Ey, ¿por qué no mueres? Oye. Ey, yo también. ¿La blanca? ¿Por qué no mueres? Si te he matado, ¿no? Hostias. A ver. Me la han liado. Me la han liado, pero bien. Hostias. Vale. A ver si tiene margen, ¿no? Vaya la tía. Vaya. Va a saltar. Venga ya. Venga ya. Vale, a ver el que nos dan allí. Es que ya no me fío. Vale, más materiales. A ver, ahora por aquí. Esta no, esta no es. La que se ve del otro lado es esta. Que tiene que estar por aquí, si no me equivoco. Se empieza a necesitar viales. Aunque bueno, ahora podemos ir al soñar cazador. Incluso creo que he subido a otro nivel. Nada por aquí. Vale, pues no hay nada que abrir por allí. Y por acá. Vale, esta es la otra zona. Y aquí, ¿qué pasa? Con cuidado. Capital. Y tendremos algo porque tenemos a alguien construyándolo. Vale, es que esa la había oído más cerca. Eh, que he aprovechado. A ver, si te lo hago bien. No, no te lo he hecho bien. Pero bueno. No hay más materiales para los rituales. Por aquí. Me voy viendo el rastro de enemigos muertos. Ahora... No, esto para mí queda contrario. Por ahí hemos venido. Y tiene que haber otra puerta. No. El GPS falla. Vamos a ver. Aquí ha habido fiesta. Vale, de allí. Oye, cuando se mueven así, pienso que se van a levantar. Y ya me estaba pensando que me estaba equivocando. Bueno, ahora vamos a empezar con el siguiente nivel en sí. Os voy a hacer tragaros una pantalla de carga. Bueno, pero es solamente 40 segundos, no es mucho más. Bueno, y a soñar cazador no creo que son ni 10. Esta, por lo menos. Es la... Bueno, ya volvemos. Esta no es tanto. Así como debían de ser. O sea, si no es tan exageradamente alto. 40.000, ¿no? Pimientos, la vergüenza. Pimientos, la vergüenza. Pimientos, la vergüenza. Oh, venga ya. Dios. Bueno, no pasa nada. Creo que me hace falta otra más. ¿A que sí? Dímelo, dímelo, dímelo. Ah, pues no. 35. Luego subiré la habilidad 18, por ejemplo. Y luego el aguante. Procigamos. Nivel 2. Fijaos todo lo que hemos hecho. Y ni siquiera habíamos entrado. Pero bueno, hay una zona bastante para coger un ítem importante. Sobre todo es para esas zonas que se abren así y que están ahí. Que aquí tampoco hemos encontrado, bueno, los materiales. Sobre todo no nos vienen más para seguir luego haciendo rituales. Y por eso te obligan prácticamente a explorarlo todo. A no ser que busques partida a otros jugadores y te metan sus mamotras y ya está. Pero bueno. A ver. Tenemos esto aquí abajo. Y nada más. Bueno, bueno, bueno. No. Pues vamos a ir por esta primero. Bien, no hay más zonas que se abran, así que esta terminada. Pues sigamos. Ahora, tenemos esta y aquella puesta, que va a ser que no. Pues nada, no queda más, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás? Joder, ceguera máxima. Ahí tenemos a uno. Vale, hay trampas. Esto ya se empieza a poner grande. Bueno, mejor podemos aprovecharla para matar a los enemigos. Por aquí no había ninguno. Vale, pese a que no íbamos a encontrar otras puertas más. Pero no... Allí tenemos a esta. ¡Dios, qué torpe! Ok. Ah, y aquí abrimos hacia la salida. Vale, la dejaré cerrada para saber qué es por ahí. Fragmento de piedra de sangre. Eh, así cortita al final. Bueno. Ah, ahí me dispara. Venga, vamos a hacer un duelo. Fijaros en el daño que le hago No, no me da tiempo a hacer el Padre Hostia, ya está bien, hombre Tanto Desbloqueado, pues hacia el bus Era un lugar, ah, pensé que había encontrado Se me figura que había encontrado a alguien invocándolo Esto se me ha pasado Hostel Sí, por aquí Voy Nada, es broma, es broma Vamos a ver lo que nos encontramos Ostras, ostras, para estos tres Bueno, no vais a bajar, por lo que veo Pero si os quedáis ahí, eh Vale, te voy Eso es lo que me interesa Pero bueno, si puedo matar a uno Esquivando un poco así el daño Vale, uno me da De la pistola Va a caer enseguida Vale, no me da tiempo Presa asesinada Cancelamos Es que ya no sé si me buscará en la zona que estoy Porque a cambiar de zona O me lo invocan allí atrás Cosa que no lo sé Entonces, ante la duda, cancelo Y como tengo lucida de sobra Pues no me importa Bueno, nivel 3 Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Vale, chicos Hasta luego